Se me frizó ahí mismo, yo le di para pasarlo. Te lo prometo, loco. No porque yo no entré para tirarla porque yo pudiese haber entrado, pero no lo hice, que se me frizó. Escucha, José, que no te la quiere pasar. No, de verdad, eso fue sin quererlo. Papi, mira, Trissima Greedy, ahora que los tardan a las metes. Ahora que Liu se va, ahora es que juega bien Trissima Greedy. Ahora que Liu se va a Megreedy y las metes, papi. Tenta aquí. Ihhh, al diablo, me sentí más malo. A la mía, me la comí ahí. De lo, mi rifallo. Ah, al diablo, loco, que malo. Embuste. Ah. Chico, me saco para la pantalla principal esto. Embuste, loco. Me conecto el headset. A ver, te voy a jugar, te voy a jugar aquí. A ver, te voy a jugar aquí. A ver, te voy a jugar aquí. Tengo esto encima. Como el beat en la boca. Ah. Yo tenía el cuadrito bien chiquito. Sí, loco. Pero no te saco para la pantalla principal, ¿cómo tú estás viendo eso? No, porque ahora volví. Pues la idea me sacó para los de los users. Ah. Y le di al user mío de robo. Y me vino para acá. Ah, me salió ahí al final. Bota, 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 bota. No espere. No te ve, no te ve. Mira, el vitro salte. ¿Eso fuiste a este José? No, se la di a Caería. Estaba por la esquina. Ah, ok. Ah, lo dejé. Mala mía. Ay, chico, pero ¿cómo salió eso? Dame, dame, a Liu. Menos mal que no te hice la Liu. Menos mal que no te lo hice. Digo, Isaac. Mira, si usted nos gana, yo quiero que usted le explote en el teléfono de Liu. Pues claro que lo vamos a hacer. Pues claro que lo vamos a hacer. Me lo voy a tirar foto del staff y se lo voy a decir una atrás, otra. Vente para acá. Ahí mismo. Muy bien. Ah, diablo, loco. A mí me lo que se le explota en el cel, papi. Como los otros días me hicieron cuando me levanté. Estaban 70 mensajes. Pue, estás solo, tirana. Ahí está. Lo dejaste, tío. Yo lo dejé solo para gardear a... Diablo, pero que fri... Esto se me friza de momento, loco. Ay. Como que hay un lagueo ahí. Sí. Ahí estamos, papá. Ahí estamos. Acá, acá. Piela, piela. Vamos. Vamos. Uy, Dios mío. Qué clavo. Qué gallal, qué gallal. Vamos, vamos. Aguántala, aguántala, chicos. Es pelada. Sí. Yo iba a pedir tiempo y no lo hice, mano. Lo hubiese pedido tiempo. Dale, vamos, vamos. Lo organizamos. Cuando va el line abierto, te va. Y si no, la pasa. Venga, la X o la O, qué sé yo. Yo lo di, ya. Faltan... José y Dijafé. No, oye, yo le di, Dijafé, dale a la O, dale. No, oye, yo le di. Qué raro, pues, que salga. Ya le di hace rato. Voy a buscar lane, este, Isaac. Yo creo que yo voy a sacar. ¿Crees que tú vas a sacar? Yo creo que sí, pues, es small forward. Pues dale, lo gusta bien, pues. No la pasa. Yo no sé qué diablo le pasa a esto. Yo no he vivido hace rato. Ah, pensé, pensé, pensé. Todo segundo, en serio. Ah, no, en Zion. Quédate pegado a él. Al tuyo. Este tipo no la pasa. ¡Sí, John! ¡Sí! ¡Vete para la roda! ¡No! ¡Qué loco! ¡Diaulo! ¡Uy una bestia! ¡Diaulo! Papi, cubri. Estaba ignorando los pases. ¡Sí, papi! No, papi, corre la bestia, corre la bestia. ¡Corre la bestia! Dale, 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 dale ese. ¡Diaulo, cubri una bestia, loco! ¡Diaulo, cubri una bestia! ¡Diaulo, cubri una bestia! Papi, si el iguil ya estuviese aquí. Este es el equipo contrario. Va a decir, ¡se es buen día! Si el iguil ya estuviese aquí, estuvieramos perdiendo por mucho más. Sí, loco. No, no, viste, no. Yo le di el cero hace rato, loco. Yo no sé qué le pasa. Todo el mundo, todo el mundo. No, todo el mundo le dio. Lo que pasa es que no sé qué pasa. ¿Será que es lo que queda aquí un poco tiempo, eh? Está glitchao, algo. Aunque quede poco tiempo, supone que tú puedas controlar el juego. Oye, a mí los servidores de tu vida me explotan, mano. Es que están limpienos, loco. En el neighborhood, loco. Siempre está laggeando y nadie viene a tener los servidores. Vamos, vamos, defendemos, defendemos. No sé. Ahí está. ¡Para, para, para! ¡Corre, corre, corre! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Viste eso? Sí, buena, buena, buena. Aquí hay que bajar ellos. Dale, y firmete. Yo iba por el D3 para como que o ganar o perder. Pero no se me ocurrió meterme. Bueno. Vamos, este, Isaac. Tenemos dos segundos, papi. Tranquilo, si no nos vamos, por favor. Es que tenga el line abierto. Mira, acuérdate, si no puedes, pásala rápido. Porque tenemos dos segundos. No, si, si Currie decide pasármela. Exacto. Vale, me encuentras Yoki solo de nuevo. Si, ya no nos fuimos de vuelta ahí. No, quiero... Espérate. Sí, mana, qué bien. La loco. Es que esa gente pagaron por los tickets, brother. Dale a ver el quesito. Este es un sabor, está apretado. Sí, por eso. Tacho, llega a ser un juego bien real, todo el mundo estuvo grande. ¡Ah, qué! No, no. Eso se llama Elihu Effect. Ya no, papi, qué cambio. Tuviste eso. Movimiento de balón, metiendo triples. Papi, ya está traicionado. El idiota no me la pasa. Ay, se salió. Se salió. Ay, casi. Se salió. Yo creo que fallaste porque yo tengo el takeover de Lockdown, si no ves de ese grosso que se metía. Que condena. Sí, desde luego. Es que de esa es el peudo nada quieren pasar. No, está aquí. Tá negro está ahí. A mi chao. a la mía a la mía papi se la está comiendo toda me la bola chico se me sepa el dao que mierda mirala es que no nada quiere pasar otra vez joki siiii mira que embuste loco ese joki se me dio esteroide en esta ultima temporada digo este ultimo poder loco quítasela quítasela ahhh se fue p*** se nos gusta este joki chico salte sion mira el chico no molesta que sion se limpeca en medio mira eh diego los dos tenemos mucha asistencia este sion que hace no me va el joystick chico no lo dejo no lo movi no lo movi claro que el tipo que el hizo el que iba a unquearla fue con el cuadrado le di dos veces el cuadrado ah ok pues por eso no pacho deja si ante tu compo no hay quien lo pare abajo una vez que ya tengas el leilo no hay quien lo pare y eso yo me hace doble chico me molesta eso mirame 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 quédate con el tuyo con el tuyo si si con william que me tras paso loco lo viste que mierda la metió que embuste loco ah yo la tenia ah pensé que era curry ah chico pero que mierda esta pero que hace irving defendiendo al mio pero loco si yo quise me estas parando loco si yo la flecha si la flecha te dice gardea 1 vete y gardealo porque esta la maquina no somos los 5 que embuste loco que embuste loco el y uno hubiese hecho eso el y uno hace eso la tira media cancha ah que faul pero por que faul tamo en bono tamo en bono tio tira bien mal nooo que mal tire que mal tire loco ah ya no vi chico que bruto por que pensé que curry le iba a parar hay arriba no no le brinque sube el joystick sube el joystick me quita aqui nooo Williamson eres loco papi dame la bola chico pero que estos mamalones loco ahi esta pa falta porque no me la dan antes de tiempo no entiendo por que se que no me la dan si loco una cosa ridicula y ostia la gente dale sale ahi buena buena mira la cogen otra vez que mierda no tira mira que embuste no le vi el vlog vamos vamos defendemos defendemos corta 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 y ahhh chico en serio fui yo asegura chico yo quise quedar ahi parado me ven de bajar completo espera me toca a mi me toca a mi ser buzzer beater no a ver dale no oi estamos perdiendo para allá anda ay espera explota en el telefono a Elihu tomale una foto tomale una foto y enviastele Elihu papi Elihu buen juego loco papi Elihu un sore loser loco si eso 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 mismo el el no sabe no sabe perder es un sore loser quiero ver los stats es un sore loser quiero ver los de McGrady mira eso McGrady un símbolo hermoso después de una 5 de 3 mira 5 de 9 loco el tiro 4 de 3 fallo todo ah no el metio el primero el metio el primero y entonces Lebron hizo dos asistencias esto se quedó a fuego papi si porque yo cuando cuando yo cogí el control de la bola ahí fue que empezamos a jugar mucho mejor porque él estaba forzando demasiado la bola estaba jugando